Tanta seguridad Tantos recursos no son nada más Que una pantalla que pones para esconderte Tengo la sensación De que me hablas igual que un actor Que no se aparta un milímetro del guión Estas un colegas Si jamás das no podrás pedir Tu cara al amor es cosa de dos Nunca serás un dios Los Juan Perfecto Guardián Protector Aunque el infierno se chele un millón de veces Yo me dejo llevar Igual que un cisne atrapado en el vals Tu sonido triste que viste para encantarte Estas un colegas Si jamás das no podrás pedir Tu cara al amor es cosa de dos El papel del ladrón Del país de la fantasía No te dará la ocasión Debo quizá Mi corazón Mi corazón Mi corazón Es asunto de dos Si jamás das no podrás pedir Jugar al amor es tan solo Un asunto de dos Si jamás das no podrás pedir Jugar al amor es tan solo Un asunto de dos Si jamás das no podrás pedir Un asunto de dos Un asunto de dos Un asunto de dos Si jamás das no podrás pedir